...vía telefónica con María José Marcano. Ella es exsecretaria del Consejo Moral Republicano. Vamos a hacer la comunicación vía telefónica. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, encantada y gracias por estos minutos para Unión Radio. Hay una polémica en torno a si la Fiscal General, la doctora Luisa Ortega Díaz, firmó, avaló, no avaló, no firmó el nombramiento de los magistrados y las magistradas del tribunal. Supremo de Justicia. Usted se desempeñaba en ese momento como secretaria del Consejo Moral Republicano. ¿La Fiscal General firmó o no firmó? Y si firmó, ¿qué cosas firmó y qué cosas dejó de firmar? Bueno Vanessa, yo me desempeñé por casi 12 años como secretaria ejecutiva permanente hasta el año pasado. Y efectivamente, tal como la doctora lo señaló, ni ella ni yo firmamos el acta. En desacuerdo con los vicios que se presentaron en el procedimiento que se ejecutó en el Consejo Moral para el nombramiento de los magistrados del TC. ¿Y qué presenta? Lo que presentó el defensor del pueblo, doctor Tareguil Ansap, ¿qué es? Porque ahí apareció una firma, presuntamente. Esa es un acta del 21 de enero donde se revisaron. Entre noviembre y diciembre no se leyeron las actas en el Consejo Moral. En la primera sesión del Consejo Moral, la primera o la segunda, ahorita no lo recuerdo bien, se leen las actas de las últimas actas de los actos que se hicieron en el Consejo Moral. Ese día se leyeron las actas y efectivamente se le hace un seguimiento y se firma. Pero se firma el acta de que se conocieron las actas anteriores. No quiere decir esto que el acta del 16 de diciembre ella le dio conformidad o yo le di conformidad. Porque nosotros estábamos en desacuerdo con el proceso. Y en varias oportunidades yo le notifiqué al doctor la ilegalidad del proceso. ¿Por qué esperaron tanto para decirlo? ¿Por qué esperaron tanto para decir que no estaban de acuerdo con el desarrollo del proceso del nombramiento? Que quizás es lo que puede generar alguna duda en una parte de la población. Yo fui amenazada. Hasta que yo no logré sacar a mis hijos de Venezuela, yo no quise hablar. Porque mira, si la misma fiscal la han amenazado, quedará para mí. ¿Quién la amenazó? Quedará para mí, para mi familia. Bueno, directamente el defensor del pueblo cuando en varias oportunidades me dijo que yo tenía que hacer lo que él me estaba diciendo. Porque él era el presidente del Poder Ciudadano. Y ahí no era nada de ley. Era algo de política. Ahora, usted dice que este proceso presuntamente estaba viciado de irregularidades. ¿Qué irregularidades vio usted que la llevaron a no firmar? Presuntamente no. La palabra presuntamente no puede usarse aquí. Porque básicamente hubo una violación de la ley orgánica del Poder Ciudadano y de la misma Constitución. La ley orgánica del Poder Ciudadano advierte que para la segunda preselección de los magistrados deben ser escogidos en un laxo de 10 días continuos a partir de la recepción de la documentación. Los documentos llegaron al Consejo Moral el 14 de diciembre y fueron enviados a la Asamblea Nacional por órdenes y por presiones del defensor del pueblo el 17 de diciembre. Ahí es donde están los vicios. Con todo y con todas las presiones, mi equipo y yo logramos revisar los expedientes. Y ahí es que yo determino que 67 abogados que estaban participando en el proceso no tenían las cualidades legales exigidas por la ley. Y es ahí donde yo conozco que muchos de los que hoy son magistrados en el TSJ no presentaron ni la documentación que eran, que tenían estudios de cuarto nivel, que eran unas personas idóneas. Porque, de paso, yo hice investigaciones en varias instancias, como me los exige la ley, para saber si esas personas eran idóneas para ocupar el cargo de magistrado del TSJ. Les recordamos a las 3 y 22 minutos de la tarde que estamos conversando con María José Marcano, exsecretaria del Consejo Moral Republicano. Por lo que usted plantea, entonces, no firmó, es decir, no avaló el nombramiento, la designación de esas magistradas y esos magistrados, pero no quiso hacerlo público hasta este momento porque recibió amenaza. Usted está acusando directamente al defensor del pueblo. Ahora, lo que usted está planteando es que el defensor del pueblo le dijo que tenía que avalar unos actos determinados. Digamos, esto se convierte en una amenaza. Exactamente. Cuando él me dice a mí y a la consultora jurídica de entonces que eso no había que evaluar los aspectos legales, sino que era de política y que estaba contrarreloj y que yo lo hacía o lo hacía, que me estaba diciendo, que yo no me podía salir del carril, que yo era pitiyanqui, entre otras cosas, que no voy a entrar en, porque me parece que no vale la pena ni siquiera tomarlo en cuenta. ¿Por qué salgo ahora? Sencillamente porque me doy cuenta de todo lo que está ocurriendo en el país. Esas personas que no fueron escogidas legalmente y que no son las personas idóneas, miran lo que han convertido a nuestro país, porque muchos de los que están ahorita allí han tomado decisiones y han sacado las decisiones que han vuelto al país en lo que lo han vuelto. Me sentí inspirada por la decisión y por lo que hizo la doctora, porque me parece que es una persona valiente. A pesar de todo, tengo temor porque mi familia sigue en Venezuela. Tengo mucho temor, Vanessa. ¿Usted pudo conversar en su momento con el defensor del pueblo y plantearle que usted no estaba de acuerdo y decirle abiertamente su punto de vista, decirle que se sentía amenazada por él? Sí, se lo dije. Sí, se lo dije, claro que se lo dije. Incluso estaba la consultora jurídica en ese momento conmigo y ella le explicó las razones legales por las cuales no se podía hacer el procedimiento de esa manera. Y él regresó en esa oportunidad, me dio las instrucciones por teléfono y cuando llegó al consejo el 17 de diciembre, venía del panteón, me dijo que porque yo me había tardado y no había enviado los expedientes a la asamblea como la instrucción que él me había dado. Y yo le dije que no podía hacerlo en principio porque yo no podía firmar algo que no estaba autorizado. En segundo lugar, ninguno de los tres miembros se sentó a evaluar los expedientes que llegaron de la Asamblea Nacional. Fueron 381 expedientes y en otras oportunidades y en otros procesos los que participaron los miembros del anterior Consejo Moral revisaban uno por uno los expedientes. En esta oportunidad no se hizo de esta manera. Yo no era quien para tomar esa decisión. Y más a sabiendas que el proceso estaba viciado, que no estaba pegado a la ley. Por eso no lo hizo. ¿Usted de esto lo conversó con la Fiscal General también, las razones por las cuales usted consideraba que no debía firmar? Claro que sí, porque cuando el defensor del pueblo me llama y me dice que por qué no ha enviado los expedientes, yo llamo a la doctora y le digo, doctora, me están diciendo que envíe los expedientes. Y ella me dice, no los puedes enviar porque tú sabes que no han sido revisados y los laxos no dan. Esto es ilegal. Yo no voy a firmar nada. Yo no voy a avalar nada. Y te recomiendo que tú hagas lo mismo. Porque esto es un procedimiento que está viciado. Y esto es un delito. Así mismo me lo tocó. La consultora jurídica en ese momento que trabaja conmigo. ¿Usted ha vuelto a conversar con la Fiscal General luego de todo esto que nos está narrando, de su salida del Consejo Moral Republicano también? Disculpa, no te... Sí. ¿Usted ha vuelto a conversar con la Fiscal General luego de todo esto que nos está narrando? No. Antes de salir del país, yo en el mes de noviembre, yo le pedí a ella ayuda, protección, porque en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, me persiguieron unos colectivos por donde yo vivía. Yo iba con mis hijos y le pedí a ella una medida de protección que me ayudara. Dijo que ella me podía dar la medida de protección a sabiendas de cómo... que yo tuviera en cuenta de cómo estaba la situación del país. Que tomara en consideración cómo estaban las cosas. Y fue cuando yo decidí, con mi familia y con mi esposo, salir del país. Porque no me sentía segura en ningún caso. ¿Está trabajando en este momento aliada con algún partido político? ¿Está trabajando en alianza con la oposición? ¿Está haciendo estas denuncias por algún tipo de interés político? No, con ningún partido. No soy militante de ningún partido porque ni siquiera, y lo puedo comprobar, ni siquiera nadie puede decir que yo milite en ningún partido. Fui una funcionaria de carrera. Por 21 años le di mi trabajo a mi país y no me arrepiento. Además de eso, trabajé en un programa que es bandera en mi país, como el programa de formación ciudadana. Y puedo dar fe y puedes pedirle constancia a cualquier persona de lo que yo he hecho. Jamás he militado en ningún partido político. Yo lo que hago y lo que sale a decir lo hago por mi país, porque me duele en las condiciones que está en mi país. Tengo un familiar que perdió un ojo porque no hay medicina. Mi familia donde vive también está pasando trabajo porque no tiene comida. Eso es lo que me lleva a mí a salir adelante. Porque no es justo que por las ansias de poder de unas personas, el país esté sumido en la pobreza y en la tristeza que hoy tenemos. Me duele estar en el destierro, Vanessa. Me duele. Yo quisiera envejecer en mi país, que mis hijos pudieran caminar seguros en mi país. Lamentablemente no lo puedo hacer. ¿Cómo califica usted la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, de esas magistradas y esos magistrados que usted insiste en que no avaló su nombramiento? Deplorable, deplorable. Allá hay personas, Vanessa, que tienen averiguaciones administrativas y penales. Y con todo eso pertenecen al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo merece personas idóneas, personas sensibles a lo que está pasando. No, unas personas que se prestan para todas las envergüesuras que se están prestando. La mayoría de las personas, 18 de los magistrados que fueron electos, no presentaron registro, no tienen posgrado, casi que no tienen los 15 años de carrera que exige la ley. Y algunos tienen investigaciones penales. Eso no lo estoy inventando yo. Que salga alguno y diga que es mentira lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué cuántas veces yo no llamé por teléfono y pedí los soportes de los posgrados y de lo que exigía la ley y ninguno se presentó? ¿Quién es? Ninguno se presentó. ¿Quién? Tengo el caso, por ejemplo, tengo el caso del diputado Luis Amoroso en ese momento que yo lo descalifique y ese sí lo sacaron de una vez de la lista porque tenía nueve años de graduado. Que me diga alguien que es mentira o no es mentira. Yo lo que hice, lo hice apegada a la ley, a la Constitución. Soy una persona honesta y es lo que quiero para mi país. En ese momento, Calixto Ortega, que es magistrado, él se presentó en el Consejo Moral porque yo también lo había descalificado y presentó un soporte, un fondo negro de un curso que hizo en España. Con todo eso yo hice mi observación y nadie me hizo caso en eso. ¿Quiénes son responsables entonces de que esos magistrados y esas magistradas formen parte del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, las personas que avalaron el procedimiento, obviamente, los que firmaron el acta, los que estuvieron de acuerdo con esto. Yo no me siento responsable de ese procedimiento porque hice las advertencias en su momento y tengo los registros, hice los registros en su momento de lo que estaba ocurriendo. Pero tú me dirás que en las condiciones del país y una funcionaria, una triste funcionaria como era yo, alguien me iba a hacer caso. Nadie me iba a hacer caso. Por supuesto que nadie me iba a hacer caso porque el poder lo puede todo. El poder lo puede todo. Si usted tuviese que venir al país a testificar si esto se investigara realmente, ¿lo haría? ¿Podría repetir este testimonio ante un tribunal? Claro que sí. Y si las condiciones están dadas, yo lo haría por mi país. Y solamente no soy testigo yo. Hay otras personas que son testigos. Solamente que yo las resguardo porque esas personas están aún en Venezuela. Pero esto está de conocimiento de otras personas. Hay sectores del gobierno nacional que dicen que la fiscal general es traidora, que traicionó al gobierno nacional y que debería renunciar al cargo, o que si no la van a sacar una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué le respondería usted a estas personas? Mira, Vanessa, la conciencia y el miedo es libre. Yo lo que estoy haciendo, lo medité mucho antes de salir. Lo hablé con mi familia. Mi mamá es una persona que tiene 79 años. Y mi mamá le dije lo que yo iba a hacer y me dijo que la dignidad no se negocia. Yo pienso que cada quien es responsable de sus actos. Si ella salió adelante, creo que es una mujer valiente y que lo está haciendo no por ella, sino por el país. Lo mismo que me mueve a mí, lo mismo que me duele a mí, mi país. No es fácil. Yo vivo en dos países, Vanessa. Yo estoy fuera de mi país, pero me la paso pegada al Twitter, me la paso pegada a las redes sociales, viendo qué pasa en mi país. No es fácil vivir así. No es fácil vivir el destierro. Pensar que yo estoy comiendo y que mi familia no tiene comida. Para mí es muy duro lo que está pasando. No hay un día que no me acueste llorando, pensando qué le va a pasar a mi familia. Pensando si lo que les pueda pasar sea mi responsabilidad. Y la historia juzgue a cada quien. ¿Qué debería hacer el Tribunal Supremo de Justicia? En su opinión, ¿qué deberían hacer estas magistradas y estos magistrados que usted insiste en que no avaló su nombramiento? Mira, es una decisión personal. Lo que pasa es que las apetencias personales del poder son muy fuertes. Yo, estando en el lugar de esas personas, ya yo hubiese renunciado. Porque cuando la Asamblea Nacional hizo la investigación, y sé que el diputado Berriz Bestia, porque lo vi por televisión y esa comisión investigó, le solicitaron por escrito los soportes y los expedientes a los magistrados, no se presentaron. ¿Por qué no lo hicieron? Si yo no lo temo, si yo no temo nada, yo me presento. Yo me presento y yo me lavo la cara ante el país. Ninguno se presentó. ¿Cuál es el miedo de ellos? Que alguno me desmienta. Que alguno me desmienta. Si yo estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo nada que no sea mentira, Vanessa. No estoy diciendo nada que no sea mentira. Además de que fueron raspados por el baremo del Consejo Moral muchos. Porque la puntuación del baremo del Consejo Moral era hasta 20. Muchos fueron con 7, 06, 08. ¿Cuántos rasparon? ¿Cuántos rasparon que usted recuerde? 18. ¿18 rasparon? 18. De los 67 que no tenían las condiciones y 13 son titulares y 21 suplentes, 18 de esos magistrados que están en el TCJ, que creo que en total son 34, no cumplen los extremos legales. No lo cumplen. ¿Esos magistrados dónde están ubicados esos magistrados? ¿Dónde están ubicados esos magistrados que usted dice que fueron raspados? ¿En cuál de las salas? En las distintas salas, porque en todas las salas hay. En las distintas salas incluso hay como suplentes, en las distintas salas. En este momento la Asamblea Nacional se plantea hacer un nombramiento en otros términos, nombramiento de nuevos magistrados, nuevos magistrados del TCJ. Como exsecretaria del Consejo Moral Republicano, ¿usted piensa que esta es la vía prudente a seguir o que otro camino habría que hacer? Para mí la vía es el diálogo, Vanessa, el entendimiento, el reconocimiento de las partes. Si no hay reconocimiento de las partes, nuestro país lamentablemente va a seguir sumido en esta grave crisis que tenemos. Si no nos reconocemos, si no nos aceptamos, si el gobierno no acepta los errores, definitivamente nosotros no vamos a poder salir de esta debacle tan grande. Creo que todos tenemos que poner su parte, todos. Esto no es de gobierno, no es de oposición, es responsabilidad de todo. Desde cualquier, desde el pescador, desde la secretaria, desde el ministro, desde el diputado. Es de todo. Porque creo que ninguno de los sectores se ha dado a la tarea, se ha querido sentar sinceramente a resolver esta situación. La mayor responsabilidad se la atribuyo en estos momentos al gobierno, porque no le ha dolido ni uno de los muertos que ha tenido. No le ha dolido ni uno de los muertos. Y cuando se es gobierno, se debe aceptar la responsabilidad. Se debe aceptar la responsabilidad. Yo estoy segura que en las manos del presidente Chávez esto no hubiese pasado. Estoy segura que eso no hubiese pasado. ¿No teme represalias en su contra? ¿No teme represalias en su contra por esta denuncia que está haciendo hoy por Unión Radio? Claro que sí. ¿Para usted y su familia? Claro que sí. Claro que sí. Solamente que ayer y hoy están buscando hacer una auditoría en el Consejo Moral para ver qué consiguen que yo haya hecho mal o haya hecho bien. Y le advierto a la Contraloría y al Defensor si llevan algo adelante. Tengo todos los respaldos de las diferentes auditorías de gestión que se hicieron a lo largo de mis casi 12 años de servicio en el Consejo Moral. Y jamás hubo una tacha en lo que yo hacía. Jamás de lo jamás. Así que es imposible. Pero bueno, en el país de lo posible que es Venezuela cualquier cosa pueden inventar. Y aquí para adelante lo que inventé Vanessa no me extraña. Gracias a Dios que mi familia, mis amigos y la gente que me conoce saben de lo que yo soy capaz. Yo llevé adelante un programa de valores a lo largo de los años. Empezó como proyecto y el mismo Ministerio de Educación lo adoptó como programa porque era tan bueno que lo adoptó como programa. Lo diseñé yo y lo desarrollé. Creamos más de 25.000 multiplicadores a nivel nacional en las escuelas. Eso no se hace de un día para otro. Se hace con trabajo y con constancia, con amor a mi patria porque me duele como está sumida mi patria en este momento, Vanessa. ¿Usted ha sido notificada formalmente de alguna averiguación en su contra? Eso que nos está contando, entendemos que es información extraoficial. ¿Oficialmente ha sido notificada? No, de ninguna. No, eso extraoficialmente me enteré de eso, que están buscando cualquier cosa. Yo deje todos los archivos y todo sustentado, todo como debe ser, apegada a la ley. ¿Qué otras acciones piensa tomar María José Marcano? Bueno, además de hacer esta denuncia pública el día de hoy y reiterar que no firmó, que no avaló el nombramiento de las magistradas y los magistrados del TCJ. Bueno, Vanessa, lo que me queda es pedirle a Dios, porque yo sé que en nuestro país lamentablemente el que se sale del carril del gobierno, cualquier cosa lo inventan. Me imagino que hoy Diosdado Cabello me destrozará en su programa, me sirvará a lo propio. Me imagino que ya cualquier cosa me inventarán, pero yo tengo mi conciencia tranquila. Y alguna acción emprender, bueno, ir a las instancias que yo tenga que ir. Y si con eso voy a contribuir a que cesen las sinvergüenzuras en mi país, gloria a Dios. ¿Por qué no lo hice antes? Me preguntaron esta mañana. Porque yo no me sentía segura. Ellos se enfrascan en buscar los culpables, en decir que las actas se firmaron o no se firmaron. El detalle no es esto. El detalle es que se escogieron a las personas menos idóneas para ser los magistrados del TCJ. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estos minutos para Unión Radio. Muchas gracias. Conversábamos con María José Marcano, exsecretaria del Consejo Moral Republicano. Pues un elemento más para la polémica en torno al nombramiento de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Recordamos rápidamente que la Fiscal General ha acudido en reiteradas oportunidades al Tribunal Supremo de Justicia. Ha pedido también que se abra un antejuicio de mérito contra magistradas y magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por una parte. Por otra, ayer tuvimos la oportunidad de ver al defensor del pueblo, el doctor Tare William Satt, quien aseguró que la Fiscal General y que la persona con quien acabamos de hablar, María José Marcano, en ese momento secretaria del Consejo Moral Republicano, sí firmaron, se avalaron el nombramiento de estas magistradas y estos magistrados. En este momento, María José Marcano, en ese momento secretaria del Consejo Moral Republicano, asegura que no lo avalaron y denuncia que presuntamente recibió presiones para poder darle el aval a este acto con base en el cual se nombraron las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Llegó la hora de hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos. En breve más de Por Donde Vamos, con Vanessa Davis. Declaraciones que se convierten en liturales. Declaraciones que se convierten en liturales.